Luis Moñiz Recordando el ayer cuando te conocí Eres tan bella mujer, que me enamoré de ti Después de tantos años, aún te sigo amando Hasta que el destino quiera, siempre estaré a tu lado Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre a ti mujer Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre a ti mujer Siempre estaré en tus noches Siempre estaré en tus sueños Cuando me veas en ellos, verás que aún te quiero Y mirándome a los ojos, verás que te sigo amando Hasta que Dios lo quiera, siempre estaré a tu lado Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre a ti mujer Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre a ti mujer Eres tan bonita, eres tan hermosa Mueve tus alas como una mariposa Estar en tus noches, estar en tus sueños Quiero que sepas que por ti me muero Recordando el ayer, cuando te conocí Eras tan bella mujer, que me enamoré de ti Después de tantos años, aún te sigo amando Hasta que el destino quiera, siempre estaré a tu lado Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre a ti mujer Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre a ti mujer Eres tan bonita, eres tan hermosa Mueve tus alas como una mariposa Estar en tus noches, estar en tus sueños Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que sepas que por ti me muero